Música Sirvo en la oscuridad, animal sin reposo Torres de la vigilia, cadena de los ojos No sé qué puede hacer si una curva del tiempo Fue un hueco en el corazón atento Trigo sobre el brocal para que coma el hambre Y abajo el peligroso agujero de la sangre No, yo no puedo ver más que la noche alerta Y el misterio detrás de las puertas Sueñero, jinete sin descanso Sueñero, sobre un papel en blanco Sueñero, jinete sin descanso Sueñero, duérmete y dale calma Llevo a cada mitad Como dos ríos que ven Uno cruza la tierra El otro fluye en el cielo Y el de la oscuridad No conoce el olvido Desde el lado enseguido perdido Música Hay este toro azul, paticado y sediento De correr tras la nada como la luz y el viento Ardo sin preguntar, igual que lo hace el fuego Al besaje cantando el sosiego Sueñero, en mi mano penitente Sueñero, andando entre los durmientes Sueñero, espina de las estrellas Sueñero, en mi mano penitente Sueñero, indiví 여기 Si no hay no hay no hay ore Música Por favor, con Dios Sueñero y metes sin descanso Sueñero sobre un papel en blanco Sueñero sentineta de mi alma Sueñero duérmete y date calma 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 ¡Fuertes aplausos!